500 balazos Armas automáticas Pecheras portaban De cuernos las rafagaban Los altos calibres Tumbaban civiles También por igual Altibrindaje Expansivas las balas Dos o tres bazookas Y lanzagranadas Obregón Sonora De veras pensaba Que andaba en Irak Vestidos de negro Y encapuchados Muy bien entrenados Pues fueron soldados La mafia les paga Y ellos disparan No pueden fallar No pueden ser hay que un pedacito, algo que estoy enseñando por ahí